Somos parte del equipo de trabajo de la legislatura, actualmente la Dirección de Gestión Estratégica. Para los que no me conocen, yo soy Alexandra Flores, tengo la responsabilidad de esta dirección que maneja el planeamiento estratégico de la legislatura que se gestiona a través de un sistema de gestión de calidad certificado con la norma ISO 9001. Nosotros en la norma ISO 9001 pide que miramos el desempeño de los procesos con el indicador de gestión. Para eso nos hemos sumado el equipo tablero, que dicho sea de paso, felicitaciones doctor, el manejo es impecable que tiene el tablero. No, no, gracias. No, no, de veras el manejo desde el usuario es muy bueno. Así que bueno, nosotros... Nos sumamos a todas estas iniciativas, la verdad que ojalá logremos que toda esta información que estamos trabajando con los tableros se use para tomar decisiones, que es lo que es el fin último de esta dirección. Nosotros hemos avanzado bastante, estamos muy contentos este año y es lo que les vamos a presentar. Paula es la responsable del tablero de decisión de la legislatura, así que ella les va a contar brevemente cuál es el avance. Bueno, buen día a todos. Vamos a esperar que se termine de extraer el Prezi, porque lo voy a ver en el pen para no tener el tema del online. Lo bajé, lo descargué, así que pero igualmente... Yo ya quedé al local, sabía que podía. No, 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 no. El Prezi tiene esas cosas que te deja, el Prezi te deja correr. No, no, no. Vamos a ver la legislatura, como tenemos el sistema de gestión de calidad certificado, bajo 9001. Ya tenemos, ya tenemos la primera distinción que hay, es que se definieron todos los que son los procesos dentro de la legislatura. Tenemos lo que son los procesos estratégicos, el proceso principal y tenemos los procesos de apoyo, tanto legislativo como administrativo. A ver, es un ejemplo. A ver, es un ejemplo. No, es un integralidad, a ver. Es un ejemplo. Es un ejemplo. No, es un ejemplo. Es un ejemplo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahí vamos. Está bajando. Acá están los procesos que están definidos dentro de lo que es el sistema de gestión de calidad, de la legislatura, tenemos los procesos estratégicos de la alta dirección que hace todo el andamiaje de lo que es el sistema, luego tenemos los procesos de principal en el expediente legislativo que es cuando llegan los proyectos a la legislatura, ingresan en mesa de entrada, luego pasan al despacho legislativo y a posteriori van a la sala de comisiones donde son discutidos. Luego tenemos todos los procesos de apoyo administrativo y los de apoyo legislativo. Acá podemos ver cómo tenemos 29 procesos en total dentro de lo que es la legislatura y tenemos 113 indicadores, de los cuales tenemos 76 que son de fuente manual, es decir, cada una de las áreas ingresan los datos a una planilla de cálculo y tenemos 37 que es la fuente de sistemas de distintas bases de datos. Los objetivos alcanzados en 2015, tenemos configuración y programación de indicadores, trabajamos mucho con Ale, Bernardo y el año pasado adquirimos lo que es el tablero, empezamos a ver cómo teníamos que tener las bases de datos disponibles y las planillas de cálculo y este año se programaron el 81% del total de lo que son los indicadores, correspondiendo a 92. Y lo que nos falta para el año que viene todavía programar es el 19%. Tenemos los indicadores, los que son de fuente manual, tenemos las que dividieron en dos tipos de configuraciones, tanto la mensual, en un solo tipo de configuración, perdón, los indicadores se ven cuando cierra el mes directamente. En cambio, en aquellos que son fuentes de sistemas, el 37 se duplicaron porque se ven de manera mensual y de manera diaria, se puede ver todos los días cómo va avanzando el indicador más que esperar a que cierre el mes. También este año ya se le dio a cada uno de los usuarios, de los procesos, su usuario y contraseña para que puedan empezar a utilizar lo que es el tablero. Y hace poquito, el 14 de noviembre, se dio una capacitación en cuanto al uso del tablero a todos los usuarios de los procesos, ¿sí? A todos los dueños de los procesos. Esto fue, pues, subidamente, que cómo se está avanzando este año con todo lo que es el tablero. Bueno, creo que nada más. Gracias al equipo de Gervasio, a Ale y a Freddy que nos aportan su conocimiento y nos apoyan permanentemente también para llevar adelante el trabajo. Bueno, nada más. Gracias.